Estás en Quemando Libros Hoy, El Domador de Leones Este libro es una novela de thriller policíaco, misterio o algo así Según ha escrito por la reina de la novela negra ¡Mentiras! ¡Mentiras! ¡Sucias mentiras del niño terrícola! Como sea, pasemos directo al resumen La novela comienza con una niñita como de 12 a 15 años corriendo por el bosque en pleno invierno Hasta que llega a la carretera y en un descuido de un conductor que pasaba por ahí ¡Bangala! Es atropellada Todo esto en las lejanas tierras de... Ni siquiera sé cómo se pronuncia esto Bueno, eso, en un pueblito de Suecia Paralelo a esto, el personaje principal, Erika Se encuentra entrevistando a una mujer en un manicomio u hospital psiquiátrico Acerca de un homicidio que presuntamente hizo la paciente La paciente, que no recuerdo su nombre No quiere hablar sobre lo ocurrido Pero le gusta la compañía de Erika Erika es escritora y piensa sacar una novela de lo que le diga a esta viejita loca Nos enteramos que la niñita lleva desaparecida meses en el pueblo Y debido al accidente, este, donde la atropellan, muere en el hospital Pero la autopsia revela que la niña tiene más heridas previos al accidente Le habían sacado los ojos Le cortaron la lengua Y le destruyeron los oídos con picos La policía de pueblo sospecha que alguien está secuestrando niñas Y junta datos de otros pueblos de niñas desaparecidas para encontrar la similitud La similitud entre los casos Hay otras chicas desaparecidas con la misma descripción A cargo del caso se encuentra el esposo de Erika Patrick, del lado policiaco Porque Erika no es policía Es escritora Patrick, que nos va a demostrar que no importa que haya niñitas desaparecidas Siendo torturadas y asesinadas Lo que importa es el amor El amor matrimonial Sí, me gusta mucho Te lo resumo así nomás Hay muchos personajes y no les sale el cuento Haciéndoles creer que uno u otro puede ser el verdadero asesino De eso se encarga el libro Erika y su esposo Patrick Y los policías y muchos personajes Nos van revelando parte de historias del asesino Muchos flashbacks entre personajes y personajes Y bueno Erika siempre se ha involucrado en los casos de su esposo De ahí saca las ideas para sus libros Que por cierto la policía siempre dice que Erika se entromete mucho Pero al mismo tiempo Erika es la que resuelve los casos Y aún así no la dejan participar En fin, Erika se da cuenta en un punto Que las historias y que todo Tiene que ver con esta viejita en el manicomio Entonces ahora les digo la historia de la viejita desde el inicio Y de ahí iré desencadenando todo esto de manera cronológica Era joven junto con su hermana en el pueblo Y llega el circo Ella se enamora del domador de leones El título del libro El señor deja del circo para vivir con la morrita Tienen una hija La niña es muy introvertida y pensativa Por lo que enseguida y yo creo que por el tiempo y el lugar En lugar de comprenderla La rechazan La rechazan y la castigan por su indiferencia Y su comportamiento distinto, raro Creen que es la encarnación del mal La enjaulan y encadenan sin razón alguna En una habitación Hasta la golpean Tienen otro hijo y este sí es más hablador y lo que sea Entonces si lo quieren Aunque la traten como la mierda y al otro como un santo El señor les cuenta por igual sus aventuras de cirquero Los niños quedan fascinados por sus relatos Mientras que el señor se ponía más y más deprimido Tiene arranques de ira La madre odiaba a su hija Un día después de que el padre golpeara a la madre y a la niña La niña se libera de sus cadenas Toma un cuchillo Y le da múltiples puñaladas al padre hasta matarlo La madre se sorprende Llama a la policía Y se echa la culpa El niño se va con la abuela Y la niña la ponen en adopción Llaman a su casa la casita del terror La señora se quedó con la idea de que su hija es la maldad pura Y todo ese tiempo la señora se queda en el manicomio Ahora les diré cómo va la historia de la niñita Después de matar a su padre Es adoptada por una pareja que ya tiene una hija adoptada Ambas como de la misma edad Entre 11 y 15 años La niña que estaba con la pareja es bastante tímida Pero se abre con su nueva amiguita Hablan mucho y juegan y todo Ahora para diferenciarlas Les diré que la niña hija de la loca y del cirquero Esa era la niña número 1 Y la otra la niña número 2 La niña 1 le cuenta todas las historias de su padre cirquero a la niña número 2 La niña número 2 queda impresionada por todas las historias De vez en cuando las niñas juegan al circo Las niñas se enamoran La niña 2 viene de otra casa que fue incendiada por ella misma En un acto de venganza que no recuerdo Solo recuerdo que le gusta vengarse Ahora ahí jugando al circo asesinó a un animalito No recuerdo si a su mascota u otra Las niñas en su enamoramiento descubren sus cuerpos entre sí La niña número 2 siente odio por el mal que le provocaron sus padres de la niña número 1 Una vez se van a nadar al río con permiso de sus padres Hay corriente y se las lleva La niña número 2 se da cuenta que la niña número 1 ha muerto Entonces decide huir al pueblo de la niña número 1 Niña número 1 muere, niña número 2 se va al pueblo Y simula también su propia muerte Entonces todo el mundo las da por muertas La niña número 2 decide adoptar el nombre y la vida de la niña número 1 Se va al circo que llegó y que les contó que su padre El señor domador de leones, padre de la niña número 1 Había muerto Los familiares del domador de leones le hacen caso No la interrogan porque les parece incómodo Como que entre comillas tienen a su padre recientemente muerto La niña pasa varios años en el circo hasta que vuelve al pueblo Aún quiere vengarse de la señora que torturó a la niña número 1 Va por la madre de la madre de la niña número 1 O sea, la abuela que se quedó con el niño Aparentemente mata a la abuela Pero el niño se salva por casualidad que no estaba en su casa En secreto la hermana de la señora de cuando eran morritas Se lleva al niño O sea, la tía Se lleva al niño para que no lo maten La niña número 2 en su andar se topa con un muchacho llamado Jonas Fue amor a primera vista Ahora les cuento la historia de Jonas previo a ese encuentro Más bien a su asunto familiar Su padre se dedicaba a secuestrar y torturar niñas, chicas Quitándole los ojos, la lengua y destruyéndole los oídos Solo porque es un psicópata No recuerdo si su padre también lo hacía O sea, el padre del padre, el abuelo En fin Pero cuando tuvo a su hijo Jonas Le fue enseñando a adoptar estos actos Y a grabarlos todos Así fue toda su vida La madre de Jonas parecía consciente de esto Pero no decía nada La familia era reconocida por ser muy buenos con todos Jonas se hizo de una novia Pero terminaron Y luego ya crecido Se topa con la niña número 2 Que ahora se hace llamar Mónica Creo, no recuerdo bien Y la induce a estos actos de secuestro, tortura y asesinato Mónica se unió a esta familia sin problema Entonces una vez que Jonas se fue a secuestrar a alguien a solas El padre de Jonas toma por la fuerza a Mónica y la viola La madre de Jonas ve todo pero no dice nada Mónica tampoco dice nada Entonces, mmm, tiene el hijo Y Jonas cree que es suyo, es una niña Mónica enseguida siente desprecio por esta niña Pasan los años Y la familia sigue con sus actos malévolos Malévolos Sin involucrar a su hija El padre de Jonas se hace viejo Le cortan las piernas Por algo, creo que diabetes Y anda en silla de ruedas O sea, el abuelo El psicópata primero Y no puede limpiarse cuando cagan Lo hace su esposa Siempre es sumisa Como pasan los años Mónica va enviando cartas postales A la vieja loca del manicomio La viejita del manicomio se lo toma como que ella sigue ahí Esperando La hija de su matrimonio Jonas Mónica Es fanática de los caballos y carreras y concursos con ellos Entonces ese fue su nuevo modo Modus operandi Cada que iban a un pueblo Por concurso de caballos Secuestraban, torturaban y mataban a una chica La Mónica se enamora de una niña amiga de su hija Porque le recuerda mucho a su primer amor La niña número uno Pero Jonas se entera de esto Y por celos la secuestra y tortura como a las demás La niña de puro milagro sale corriendo y es atropellada Que es así como comencé el resumen Y así comienza el libro Poco a poco la pareja se siente más descubiertas Pues en sus celos Jonas toma sedantes de más Sedantes de caballos para la niña esa Y la policía encontró eso en la sangre de la niña Porque Jonas era veterinario y tenía establo de caballos Alguien ha visto algo y lo sobornan hasta que se hartan y lo matan Entonces están más tensos Los policías y Erika comienzan a sospechar de uno de ellos Entonces Jonas para desviar la atención Hace como que secuestra a Mónica y a su hija Las encierra justo donde encerraba a la mayoría de las chicas Justo justo en la casita del terror Donde vivía la niña número uno enjaulada Entonces en lo que la policía se hace wey En alguna parte Jonas va por ellas junto con su madre Justo en ese momento en que liberan a Mónica La abuela, la madre de Jonas Le dice que la niña no es su niña Y le cuenta de la violación del abuelo hacia Mónica Entonces Mónica y Jonas dejan a la niña ahí junto con la abuela Ellos se van Pero al poco llega Erika Mónica y Jonas van por el violador El padre de Jonas Lo atan a la cama y lo torturan con todo Dejan grabaciones viejas del viejito cuando mataba Y así todo para que cuando llegue la policía Vea todo lo que había hecho el viejito Pero ya todo muerto Mientras tanto Erika fue golpeada por la madre de Jonas Y encadenada Llega la policía y las liberan La niña queda muy traumada Sus padres asesinos que la dejan morirse ahí Matan a su abuelo Y fueron ellos quienes mataron a su amiga Y a todas las chicas Y bueno Pobre morrita Que se entera de todo esto de golpe Porque Erika se lo dice a su esposo frente a ella Como un chisme Mónica y Jonas escapan juntos Pensando que cambiarán de nombre Y harán una nueva vida juntos Y todo ese tiempo Y hasta el final Erika creyó Y se quedó con la idea de que Mónica siempre fue la niña número uno Pero no Entonces liberan a la viejita loca del inicio Porque ya podía creer en su historia De que la hija fue realmente quien mató a su esposo El domador de leones Aunque debería seguir ahí Porque dejar a esa niña enjaulada y matratada Solo porque era introvertida Ahí termina el libro Fin Ah que la canción Ahora me siento peor Fin Un cuento debe tener emoción Romance Suspensa Y por supuesto Un final feliz El libro tenía muchas incongruencias Incluso hasta el final La escritora dice una parte en la que Ay ups perdón Se me salió Y ya no quise revisarlo O lo que sea En la parte de agradecimientos puso eso No olviden suscribirse Darle like Compartirlo Y comentarme en los comentarios Algún comentario Acerca de su Comen... Adiós Adiós